Yeah, oh, oh, ya de Morales baby, baby music, yeah Ya no espero la hora en volverte a ver Y cuando no te vimos y no supe que hacer Como explicarle a mi corazón que ya no estarás, que ya no volverás Me llamo por mi camino queriendo crear En un mundo en el que ya tú no estarás Ya me baso en la soledad y mi corazón, yeah, yeah, yeah Y como explicarle al corazón que ya no estarás, que ya no volverás Como decirle que solo pienso que nuestro amor se quedó en un suspenso Y como explicarle a mi corazón que ya no estarás, que ya no volverás Como decirte que solo pienso que nuestro amor Y sin una palabra me veo en la nada Pensando en tu cara, deseando que regresara Sin una sonrisa y tú eras muy bonita De cacada hicimos que el amor no se me quita Yo sigo pensando en aquella noche Cuando te tenía novia reproche, yeah Imposible al lo extrañar, tú supiste enamorarme Como tú no encontrabas, yeah Y tu cuerpo pa' mi, mami, es una obsesión Mi droga sin razón, tu cuerpo una tentación Como explicarle al corazón que te fuiste sin adiós Y eso fue lo que dolió y tú mataste el amor Y tu cuerpo pa' mi, mami, es una obsesión Mi droga sin razón, tu cara una tentación Como explicarle al corazón que te fuiste sin adiós Y eso fue lo que dolió y tú mataste el amor, yeah Como explicarle al corazón que ya no estarás, que ya no volverás Como decirle que solo pienso que nuestro amor se quedó en un suspenso Ay, como explicarle al corazón que ya no estarás, que ya no volverás Como decirle que solo pienso que nuestro amor quedó en el suspenso Yo quiero verte, conocerte, es mi purita verdad Con tenerte en mis brazos, complacerte, es mi manera de pensar No niegues lo que siento, que me frustro cuando te veo en realidad Lo que quiero es tu cuerpo, experimentarlo, deshacer tu habilidad Ay, como explicarle al corazón que ya no estarás, que ya no volverás Como decirle que solo pienso que nuestro amor quedó en el suspenso Como explicarle al corazón que ya no estarás, que ya no volverás Como decirle que solo pienso que nuestro amor se quedó en un suspenso Tu cuerpo pa' mi, mami, es una opción Mi droga sin razón, tu cara una tentación Como explicarle al corazón que te fuiste sin adiós Eso fue lo que dolió y tú mataste el amor, yeah Tu cuerpo pa' mi, mami, es una opción Mi droga sin razón, tu cuerpo una tentación Como explicarle al corazón que te fuiste sin adiós Y eso fue lo que dolió y tú mataste el amor, yeah J&M-W � G.M.R. Ey, ya de Mora en el sueño Baby, me hace fuerte Con el windows VZLA Volando alto De los family Morales, baby Proyecto